Hola a todos, bienvenidos a Radio Submarina, bienvenidos a Good Sound Entrevistas, la segunda parte de este programa que sale los martes a las 20 horas, conducido por Mauricio Matone y Gulli Lefimil, donde pasan DJs, pasan músicos que tienen que ver dentro del género de la electrónica y hoy estamos con Lo H, hola Lo, bienvenida. Hola, ¿cómo estás? ¿todo bien? Todo bien, bueno nada, es un placer estar en comunicación contigo que hace poquito tiempo pasaste por el programa ahí, por el búnker donde tienen los chicos el estudio para salir en vivo por Facebook y bueno, por los diferentes enlaces de streaming y también por la antena de Radio Submarina Cando Rego, así que bueno, contanos un poco de esa experiencia. Exacto, estuve un martes, la verdad que un lujo, que la pasa genial, fue una experiencia linda, sobre todo por compartir con amigos, porque con los chicos nos conocemos de hace bastante y nada, eso es lo que tiene la música, ¿no? El compartir, así que no, la pasé genial. Bueno, me alegro que la hayas pasado bien, porque como decís vos, son las cosas lindas que tiene la música de compartir con amigos, básicamente, y pasarla bien, creo que eso es una de las cosas más importantes, y después, bueno, vienen otras cuestiones. Contanos un poco cómo arrancaste con esta historia. Mirá, ya arranqué en el 2013, la verdad, hice un curso de DJ por cosas de la vida, como, a ver, fue una materia pendiente que tenía y nunca pensé que iba a seguir la carrera, digamos, igual voy de a poquito, pero era un sueño que tenía de chica, de ser DJ, y un amigo me incentivó para que lo haga, y bueno, acá estoy. Buenísimo, esas cosas que a uno le llaman la atención, no hay que hacerlas, porque si no... Como siempre dije, lo focalicé de chica, se lo dejé al universo y acá me lo dio. Buenísimo, y bueno, así que en 2013 arrancaste con el curso y después, ¿cómo te insertaste, digamos, en la escena? La verdad que estoy súper agradecida siempre porque me pasó todo bastante rápido, igualmente, siempre en mi mundo de amigos fue de DJ, de la música electrónica, no estaba del otro lado, pero siempre estuve en ese mundo, y se me dio la posibilidad de contactar a mucha gente, y bueno, me pude comprar mis equipos, y ahí se me hizo como todo más fácil también, porque pude empezar a trabajar de esto, y bueno, de a poquito se me fueron abriendo puertas, empecé a tocar en boliches, acá en Bahía, así que nada, pero todo así gradualmente, bueno, y bueno, sí son esas cosas, ¿no?, que cuando a uno le gusta o tiene pasión por algo, lo importante quizás sea no desesperarse, ir de a poquito, y creo que a lo largo, en la trayectoria que va dejando el tiempo, digamos, uno va viendo ese crecimiento, ¿no es cierto? Exacto, exacto. Igual es muy lindo el mundo de la electrónica, pero también es bastante competitivo, y hay de todo, ¿no es cierto?, ya te digo, tengo un grupo excelente de amigos, por ser de él, la vida me da más amigos que esa parte, pero bueno, la hay como en todos los trabajos, digamos, así que no, lo mejor es eso, tomárselo con calma, y ayer yo me lo empecé a tomar como un hobby, igual un hobby muy pasional, pero prefiero, prefiero así que sea tranqui, algo lindo, disfrutable, para que lo pueda seguir. Ni hablar, y en tu posición, digamos, de mujer, ¿te costó o tuviste algún impedimento, digamos, que tenga que ver con esa cuestión? No, por suerte, la verdad que no, no tengo problemas por ser mujer, creo que al contrario, nos beneficia un poco en esta carrera, no sé, por decirlo, somos la parte más estética. Claro, no, más vale, cuando Mauri me dijo que ibas a estar vos, digo, buenísimo, que digamos que haya una mujer también, cortando siempre por ahí, la repetición de hombres. Sí, la verdad es que no somos muchas, porque yo siempre, un poquito, la humildad, digo que no somos muchas porque somos mejores, pero, no, igual es un chiste, ¿eh? Pero, pero no, la verdad que no, no, al contrario, al contrario. Y te vuelvo a repetir, la música me ha dado gente muy linda en mi vida, así que no, nunca he tenido problemas desde esa parte. Buenísimo. Y ahora estás tocando en algún lado, así, como residente, o tenés algún lugar fijo como para tocar, o...? No, fijo, fijo, no, estuve tocando en Bronx, con mi amigo Pablo Zimarra, que hacemos back to back con los dos, desde mis inicios, un genio, lo amo, y no, y después me salen fechas, he estado en otra radio también, así, haciendo un live set, ahora sí, este fin de semana voy a tocar a Mercedes, a Omar allá, que me invitaron a tener unos amigos. Buenísimo. Así que sí. Y creo que de a poco va creciendo la escena, en Bahía está bastante igual desarrollada comparado con otros lugares en la zona, me parece, ¿no? ¿Cómo la ves vos? Sí, yo creo que sí, que sí. Tiene momentos que hay un poco más de fechas o no, pero siempre está vigente, la electrónica siempre está vigente. Claro. Y bueno, y contanos también un poco cuáles son tus influencias, o sea, qué es lo que escuchaste por ahí de chica, porque por ahí no escuchabas electrónica, pero sí escuchabas algún género que vaya para ese lado, o tenga algún matiz electrónico, ¿no? Por ejemplo, no sé, hay bandas de rock o de pop que tienen cosas electrónicas y por ahí uno se va orientando para ese lado. Sí, igual la electrónica siempre me gustó bastante porque tengo hermanas mucho más grandes, entonces viví la época de los ochenta así como a full. Todo lo que es el síntesis, eso lo superviví y siempre me encantó esa música. Y nada, después escuchaba lo que es progresivo, pero en mi época era más trans. Claro. Esas fueron mis influencias que escuché y nada, después un poco más de lo comercial que uno escuchaba en los Salón Boliche. Sí. Y te vuelvo a repetir, después cuando empecé a incursionar en esto, ya ahí aprendí a darme cuenta que es un mundo totalmente distinto, un universo musical que tenés de todo, ¿no? Claro. Y vos... Y que soy muy abierta a eso, no hay un género exclusivo que yo digo, bueno, me gusta el tecno y toco salvante tecno. Claro, claro. ¿Y cuál es tu género favorito, digamos, a la hora de tocar? Sí, me gusta mucho el house. House. Sí. Me gusta bailar mucho, entonces... Ideal. Exacto, sí. Che, y por ejemplo, llegás a tu casa y ¿qué pones, digamos, para escuchar? ¿Siempre electrónica o te gustan otros artistas también? No, me gusta electrónica, igual me gusta el funky, el jazz, me encanta. Todo lo que es así más grubero, de hecho, empecé a tocar el bajo. Ah, mirá qué bueno. Sí. Así que no, depende el día también que tengas. Claro. Hay veces que venís así como un poco acelerado de afuera y necesitas bajar cambios y pones algo más tranqui, por eso me gusta el jazz y todo eso. Claro. Y ahí dijiste algo interesante, ¿no? Que bueno, que empezaste a tocar el bajo. ¿Qué importancia crees que tiene, digamos, que un DJ conozca un instrumento, no? Porque yo lo hablaba la otra vuelta con Mauri, que Mauri, aparte de ser DJ, productor, toca el saxo. Y digo, ¿qué es lo que te da, obviamente que te debe beneficiar, no? Pero, ¿qué te aporta vos, digamos, aprender un instrumento o conocer un instrumento aparte de las bandejas? Y musicalmente yo creo que te abre la cabeza un poco más, ¿no? Te aporta un montón de conocimiento también, qué sé yo, de no ir siempre a lo básico. Claro. Porque si bien no somos músicos, como dicen los DJs, pero está bueno saber de notas musicales, los tiempos, porque es parte de las melodías que uno transmite. Entonces, para mí, influencia un montón. Empezás a agarrar la música desde... Yo creo que te conectás más, cada vez tenés otro oído, es otra cosa. Sí, sí, sí. Para mí, la persona que hace un instrumento y es DJ, como que tiene totalmente un oído más agulizado. Claro. Está muy bueno eso. Bueno, es buenísimo que uno se quede, digamos, con lo que ya conoce y vaya. Nada, indagando por ahí un poco más en otros aspectos que, bueno, que al fin y al cabo son para sumar herramientas para su trabajo. Exacto. ¿Y cómo estás viendo, digamos, la música electrónica dentro, digamos, de la música en general, porque, bueno, la música electrónica tiene que ver con la tecnología y la tecnología tiene que ver con nosotros hoy en día, creo que de manera bastante intensa. Creo que la mayoría de los géneros hoy utiliza alguna herramienta o algún elemento electrónico. ¿Cómo ves eso? ¿Qué te parece? No, no, me parece genial. Igualmente creo que la electrónica también tuvo momentos, depende a lo cultural, a las décadas. Creo que ahora musicalmente también está un poco más melódica y hubo un tiempo que se volvió demasiado comercial y como que no había, era todo lo mismo. Yo siempre critico a la gente que dice, no, la electrónica es todo lo mismo, ¿no? Pero hubo un tiempo que sí. Y es como que tiene épocas. Creo que hay gente que está muy inspirada, productores muy inspirados y está bueno. Creo que aparte también porque se ha vuelto a las bases, qué sé yo, de los 80, de los 90. Claro. Resurge todo eso y, bueno, justamente en esa época era como más armada la música. Así que es buenísimo. Yo ahora la veo bien. ¿Y para qué lado mirás vos, digamos, respecto a la electrónica? ¿Qué países o qué lugar, digamos, te parece que va con más proyección? Y para mí el boom es en Alemania. Alemania. Alemania, ahí en la electrónica siempre, siempre, estuvo mucho, mucho lugar, se llegó a mucho lugar. O sea, se desarrolla bastante. Exacto, se desarrolla mucho más. ¿Y qué haces vos? No, 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 pregúntame pronto. No, te quería preguntar, digamos, para las producciones o para tu set, digamos, bajás música de algún sitio, ¿cómo te manejas con eso? Sí, bueno, bajás con música de algún sitio y si no también tengo amigos que me pasan tracks y eso y trato de también de sumar con música nueva. Claro. Eso sería, no tengo mucha ciencia para buscar música. Y qué te iba a decir, y respecto, digamos, a esta cuestión, ¿no?, de lo tecnológico comparado, o sea, lo digital, precisamente, comparado con lo analógico. ¿Qué opinión tenés o qué visión crítica que te gusta más? Yo, por ahora, lo analógico, lo intenté probar, es otra adrenalina. Creo que pasa desde ahí que es otra sensación. Como, no sé cómo explicar, que te lleva de otra forma. No es que estoy en contra de todo lo que es tractor, todo lo tecnológico, no, porque cada cual toca como quiere. El hecho es saber comunicar a la gente a la pista, pero yo, la verdad, lo vivo de otra forma. Prefiero tocar con la CD, DJ, o, ya te digo, todavía lo analógico estoy ahí, me cuesta un poquito, pero es otra cosa, es otra adrenalina. Yo no sabría explicarte, ¿sentís otra cosa? Vos sabés que justo ayer entrevisté a un colega también. También un comunicador, que, bueno, que trabaja en una M, ¿no? Y, bueno, la diferencia en sonido, ¿no? Entre una M y una FM, creo que es muy amplia, o sea, muy clara, ¿no? Y, pero, así todo, digamos, la M transmite otra cosa, ¿no? Transmite, por ahí, yo lo comparé con el vinilo, ¿no? Porque es algo más cálido. Es muy histórico, como, no tiene otro sentimiento. Sí, pero que sigue manteniendo y creo que no se va a perder nunca, eso es lo que digo, ¿no? Porque es otra cosa y que está bueno también que esté, ¿no? Si bien vamos para, obviamente, para la tecnología y hacia el futuro, pero siempre, digamos, viendo cuáles son las raíces de todo esto, ¿no? Exacto. Y depende también, porque alguien que toca con vinilos es algo muy artístico, es muy artesanal, está buenísimo, pero también tenés light set con un montón de aparatos que también la rompen y es súper admirable porque son unos genios. Sí, 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 sí. Que transmiten un montón. Buenísimo. Así que hay varias, digamos, formas de poder jugar en esta historia que es la de DJ, que está buenísimo. Sí, obvio. Tener herramientas siempre a disposición, cuesta tenerlas, ¿no? Porque nada es barato, digamos, ni de un vinilo ni una bandeja digital. No, no, aparte, hoy en día tocar con vinilos, ¿cuántos necesitan? Claro. Con un jet o toda la noche y sí, lo podemos decir económicamente, nada, tenés que poder. Yo, la verdad, cuando me compré los equipos justo, se los compré a un DJ también, de Mar del Tarta, Martín Luziuk, que se fue a ir a México, entonces vendía todo para, cuando no se quería llevar, obviamente. Entonces, las conseguí, fue como un regalo del cielo, que me hizo redondo, pero si no, hoy en día es imposible también comprarte ese tipo de equipo. Sí, 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 seguramente. Así que, pero es un beneficio enorme también. Claro, no, obvio, sí. Teniendo, cada vez teniendo mejores herramientas, uno puede, digamos, hacer otras cosas y poder ir mejorando. Bueno, luego, para ir finalizando un poco esta comunicación, ¿tenés algún lugar para escuchar tu música, ahí colgada en internet, para que la gente pueda buscar? Sí, tengo el SoundCloud, Lorelei H, y el MissCloud también es Lorelei H. Bueno, buenísimo. Ahí tengo todos mis sets. Así que, si alguien quiere chupiar lo que hace esta DJ, puede entrar ahí donde dijo. Y si no, puede buscar en radiosunmarina.com.ar, que está colgado el programa por el cual pasó Lorelei el martes pasado, ¿no? El anterior, ¿no es cierto? El anterior, sí. Bueno, esperemos que vuelvas a pasar y vuelvas a deleitarnos con la música que te gusta hacer y que, bueno, está buenísimo y seguir en este proyecto de juntar los artistas y centrarlos en un objetivo en común, que es difundir esta cultura. Y también, bueno, hace cultivar la amistad, ¿no? Entre los músicos. Exacto, sí, eso es lo más lindo. La verdad que sí. Bueno. Así que, no, sí, va a ser un gusto volver. Cuando quieran, estoy ahí firme. Bueno, buenísimo, Lorelei. Bueno, muchas gracias por esta entrevista, por este tiempo que nos diste. No, gracias a vos por el espacio. Bueno, un placer. Adiós. Bueno, igualmente. Adiós. Chau, chau. Chau, chau. Bueno, estuvimos en comunicación telefónica con Lo H, DJ, productora, que pasó por Good Sound Session. Gente, nos vemos. Abrazos. Chau. 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 Chau.